En el corazón de México, existe un lugar que vive entre la realidad y la leyenda. Un estado donde las calles nos conducen por los laberintos de la memoria y nos descubren a cada paso un nuevo pasaje de nuestra historia. Guanajuato. Conocerlo es sumergirse en el fondo de una cañada, adentrarse en las minas para encontrar las más valiosas joyas de la arquitectura colonial o atravesar un antiguo río subterráneo con la sensación de entrar en un túnel del tiempo. Sus edificios, plazas y templos de estilo barroco nos cuentan relatos que nunca ocurrieron, o tal vez sí. Recorrido obligado es la Alhóndiga de Granaditas. Aquí se reviven antiguas batallas por la libertad y el visitante se convierte en héroe por un instante. Lo mismo que en Dolores Hidalgo, cuna de nuestra independencia. En el mes de octubre, Guanajuato se viste de fiesta para recibir al arte y la cultura de todo el mundo en el Festival Internacional Cervantino, una experiencia enriquecedora e inolvidable. Guanajuato nos remite inevitablemente a la alegría de sus estudiantinas, a la belleza y hospitalidad de San Miguel de Allende, a los diseños en piel de la ciudad de León, a los exquisitos dulces de leche de Celaya y a la modernidad con que este estado realiza exitosos congresos y convenciones. Guanajuato, el más bello de los tesoros que salió de las minas para convertirse en patrimonio de la humanidad. México, vive hoy, vive lo tuyo.